Nosotros estamos ligados a San Guillermo, como toda la comunidad está ligada con toda, las localidades son muy cercanas, Villa Atuidad está a 17 kilómetros de San Guillermo, así que también tenemos muchísimos casos, no te puedo decir exactamente, pero 90 seguro, porque esto ya no se puede contar por día, se va contando por hora los casos que van apareciendo, así que es preocupante, porque, a ver, nosotros lo que podemos hacer, te puedo decir esto porque estoy en contacto permanente, absolutamente, todo el día, y todos los días con la gente de salud, entonces lo único que podemos hacer en esta región es una asistencia respiratoria, que es un tubo de oxígeno con una mascarilla, una mascarilla, entonces es preocupante porque si hay alguna paciente que se complica, no sé si tenemos cama en Rafaela de terapia o en Santa Fe, porque los grandes conglomerados también están muy complicados. Esta segunda cepa ha sido muy agresiva, y bueno, lo que nosotros estamos preocupados es que la comunidad toda comprenda que debemos cuidarnos más que nunca porque esto se puede detonar en hechos gravísimos como es la muerte de una persona, y entonces si no tomamos los recaudos necesarios y no nos cuidamos, vamos a tener muchísimos problemas, de hecho ya lo estamos teniendo, ya 90, la cifra que le estoy dando ahora y me estoy quedando corto, 90 para Villa Trinidad, que es un pueblo de alrededor de 3.500 habitantes, estamos hablando de algo de 33, de un caso cada 30 habitantes aproximadamente para redondear, así que es muy preocupante, muy preocupante, entonces tenemos que tomar conciencia de que esto va en serio, no sé, estamos ingresando en una etapa en la que empieza en principio del otoño, ya ingresaremos al invierno, se están vacunando, se han llegado 300, 10 dosis de vacuna para adultos de 70 años hacia arriba, adultos mayores, pero bueno, no es suficiente, tenemos jóvenes con problemas respiratorios, ya no se trata de personas que ya tengan alguna patología previa, entonces tenemos que tener, tomar conciencia de que el cuidado es la primera vacuna que tenemos, la primera dosis de vacuna es el cuidado del distanciamiento, la no aglomeración de personas, la no juntada, el barbijo, alcohol en gel, lavado de manos, todo eso que venimos repitiendo desde hace un año, ya sé que es cansador, pero bueno, nunca nos encontramos ni sabíamos de qué se trataba de una pandemia, hoy la tenemos y la tenemos ahí al lado, no sabemos si está pegada o está a dos metros, pero está con nosotros, convive con nosotros y va a convivir por mucho tiempo, según es lo que yo pienso, pero realmente me preocupa mucho. La última, y tiene que ver, obviamente, salvando las distancias, San Cristóbal tiene solamente seis casos de dengue, pero ustedes en su momento, el año pasado, lograron rápidamente revertir una situación que también era compleja, ¿alguna recomendación, más allá de las que ya escuchamos siempre? La recomendación es el descacharrado, la recomendación es siempre, ha habido cada día, cada vez que tenemos estos días de lluvia, recomendar a la gente de vaciar los tarros, baldes y todo aquello que pueda ser recipiente, que pueda contener agua, y que tenga ese cuidado, que tenga esos cuidados de limpieza de patios, de cacharrado, de usar repelente, bueno, son las cosas que nos han pasado y, bueno, no hemos tenido hasta el momento, hasta el momento, digo, porque uno nunca sabe qué puede llegar a volver a pasar, nosotros estábamos muy preocupados porque podíamos llegar a tener un rebrote de dengue, porque la larva se mantiene donde, o sea, no la larva, sino el mosquito, el transmisor del dengue pone los huevos y se mantienen de un año al otro, con vigente, con vida, y entonces pueden al año siguiente otra vez tener casos. No fue el nuestro hasta el momento, no digo que no vamos a tener, pero hemos tenido la precaución de seguir con una campaña en la que fuimos concientizando para que cada uno en su patio, sobre todo en la época de verano, que se llenan las piletas, esas pequeñas piletas de lona, y que después llegado, entrado el otoño, ya quedan con agua, que no, eso, que lo limpien, que lo guarden, y todos los recipientes que puedan haber para recibir, que sean receptores de agua, se den vuelta o se limpien, se cepicen, porque donde queda esa babasa hablando criollo, es donde están los huevos depositados del mosquito transmisor del dengue, así que la recomendación es esa, así que tenemos que trabajar, y es preocupante porque de San Cristóbal puede ir a cualquier lado, como de Villa Trinidad pudo haberse transmitido para otro lado, así que todos estamos hermanados de alguna manera, en el departamento nos cruzamos permanentemente con personas de distintos lugares, es decir, podemos ir a visitar a San Cristóbal y podemos contagiarnos del dengue, pueden ir de San Cristóbal a Villa Trinidad y contagiarse del COVID, así que es una relación que nos hermana entre todos los pueblos del departamento, que cualquier cosa que pase en una determinada ciudad o localidad o pueblo, puede repercutir en la otra fácilmente. ¡Gracias!